I want this empty street on the boulevard of the ruins And then there's 86 on the other one, I want the one Yolanda Servidio And in the ring for a song, Federico Ilzandio Roma And in the ring for a song, Federico Ilzandio Roma ¡Ah! ¡Alguno de Nicomate, el señor del bicho! ¡Me lloro! ¡Comate! A 13 rounds de 2 minutos Por otro descanso Segundos afuera, Bernard Bravo Acá terminé ¡Cuidao! ¡Vagua! ¡Papá, Felipe! ¡Papá, �andos! ¡Papá,ides! ¡Gracias! 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 Sigo, sigo. Sigo, sigo.